Buenas noches gente, mi nombre es José Luis Collazo, soy de 33, y bueno, llevo 8 años con un caso en la justicia penal en el juzgado Minas, del cuarto turno de la Valleja, en el cual fui soldado del ejército nacional, grupo de artillería número 4 de allí de Minas, y bueno, fui violado por varios compañeros, varios, golpeados, lastimados, hasta ahora, eh, sin un tratamiento médico, pasé por pericia psiquiátrica, pasé por pericia psicológica, también, bueno, aparte de las lesiones que me dieron las golpizas y demás, como fueron en la época de las dictaduras, ustedes sabrán, muchos van a ver este video ahí, porque, lamentablemente, los canales de televisión no me dan importancia a lo que me pasó a mí, este, bueno, llevo 8 años de lucha, no rindiéndome, porque es horrible, capaz que alguno pasó por lo mismo, y está ahí de otro lado, a mí me quisieron matar, me amenazaron de muerte, después de haberme, este, violado, tanto adentro como afuera, hay uno que está ahí en Montevideo, que la justicia no lo citó, ni fue a declarar, ni nada, ni de fiscalía, ni del juzgado, cuarto turno de la Valleja, y bueno, seguramente lo vea como fiscal, algún juega de esto, y, bueno, quiero que se tome un carta en el asunto, que se defina esto una vez, porque, la verdad, que son 8 años de lucha, 8 años donde mi familia, también, junto conmigo, estamos padeciendo de esto, y yo, sufriendo, este, como estoy, y, ni el Ministerio de Defensa, ni la justicia, me dan, me quieren resolver, este, nada, me quieren dejar así como estoy, y, bueno, yo estoy en tratamiento médico, ahora me tengo que hacer otros estudios más, acá en 33, donde yo resido, para ver cómo está, este, mi columna, ¿no?, para ver si no hay alguna fratura más, que no se ve a veces en otros estudios, de resonancia, tomografía, es un estudio más avanzado, más, yo quiero decirles que, que se pongan las pilas, y que, agarren ese individuo, que me hizo daño, que me violó, me lastimó, que se encuentra ahí, en Montevideo, y que la justicia, no, no, lo citó, ni nada, y está, en un expediente judicial, y, bueno, es para que la gente sepa, y, bueno, y para que, también pido que me apoyen, ahí, si hay algún canal de televisión que lo vea, eh, me apoyen, porque, la verdad que es una injusticia lo que me hicieron, yo no merecía haber quedado como quedé, gracias a Dios que estoy caminando, puedo caminar, eh, no puedo hacer trabajo, otro tipo de trabajo, que no, que no sea, eh, en fin, administrativo, o, un trabajo liviano, en donde yo me pueda desempeñar, y, y, bueno, es lamentable, la justicia, la justicia, eh, la justicia de Uruguay es muy lenta, y, defienden, defienden a los demás, y a uno que es el perjudicado, no le tienen consideración ninguna, eh, y, así estamos, en este país de Uruguay, la justicia es lenta, pero, déjenme decirles algo, la justicia que nunca falla, y que llega en el momento preciso, es la de Dios, eso sí lo voy a dejar bien en claro, pero, esta justicia que tenemos en Uruguay es lamentable, me da mucha pena porque mis familiares están padeciendo junto conmigo esto que me pasó a mí y yo estoy aquí medicado tengo que ir a base de inyectables y nadie me da una ayuda de nada, el gobierno no se hace cargo y vaya allá algún otro compañero, alguien que fue militar también que haya padecido algo y bueno, muchas veces quedamos en un estado de shock yo estuve internado en el hospital militar en reiteradas oportunidades, pasé por muchos médicos allí y bueno, acá en 93 también que juntamente declararon ahí en Minas que bueno, que sí había sido usado porque en la justicia no se miente más cuando vas ante un psicólogo forense vas a un psiquiatra forense vas a un médico forense que te examina y así estamos en este Uruguay prestigioso y quien padece las cosas soy yo quien está hablando acá lamentablemente el estado defiende a sus soldados los que están en actividad están con rango, están con cargo y yo estoy acá sin tener sueldo sin tener absolutamente nada no tengo una entrada de dinero no tengo nada y mi familia